Amigos, amigos, amigos. ¿Qué les puedo contar? Ha sido unos días excepcionales. Mira esta vista excepcional. Estamos en Rosarito, en un lugar increíble que se llama Splash, con la mejor compañía. Y hemos visto unos lugares excepcionales. Hemos disfrutado una comida deliciosa. Ahorita los encontramos en un lugar que se llama Splash. Y les presento a otra gente que también es muy buena onda y aparte guapa. ¡Listos! ¡Suéltalo! ¡Hey! ¿Estás YouTube, baby? ¡Ya ves! ¿Ya ves? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, mira nomás esta belleza del lugar. Excepcional, excepcional. Mira. Es un paraíso aquí. Y lo más loco de todo, el clima. O sea, el clima. El clima. Es otro nivel. El clima. Porque yo vengo de un lugar así, con mucho calor, donde sudamos. Sudamos rico. Sudamos rico. Pero aquí, aquí te tienes que ganar el sudor. Aquí no sudas nomás porque sales de la puerta. Aquí te lo tienes que ganar. El sudar no es automático. Y mira nomás qué cosa. Ok. Así es que, si quieren un lugar aquí en Baja California, pues quieren venir a disfrutar. ¿Quieren un tour guide? Si quieren un tour guide, les presento. Francesco Javier Torres. La verdad. Viene muy recomendado de mi parte. Si quieren alguien que les maneje y que los pasee y todo. Y si quieren una casa o algo así, comuníquense conmigo porque hay unos agentes, he conocido unas personas. Como super profesionales. Que pueden vender a casa. Un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar. Ya sabes, estas hermosas cosas. Así que, acércate. Vamos a hacer esto. Adiós.